A 26 años de la exhumación de los cuerpos asesinados por la caravana de la muerte en La Serena, los familiares de las víctimas enfrentan una nueva investigación que podría llevar a realizar nuevamente esta diligencia ante la duda en la identificación de los cadáveres. En el Servicio Médico Legal reconocen discrepancias que hoy pueden ser aclaradas con certeza gracias a los análisis de ADN. Una familia fue informada que los restos sepultados de su pariente corresponden en realidad al de dos personas. De esta forma volvió a ser un detenido desaparecido, mientras que otras recibieron osamentas que supuestamente ya habían enterrado. La historia del interrumpido duelo por estos detenidos desaparecidos en el reportaje de Raúl Gamboni. Él estaba preso y bueno, en ese momento yo creo que él estaba un poco pensando en lo que iba a pasar y consiguió hacerlo con unos palitos de fósforos quemados y logró hacer esta melodía. El comienzo de la melodía está en tono menor y como muy nostálgica, sin ningún tipo de esperanza, digamos. Llega un momento en que como que se abre una luz de esperanza, pasa a mayor y ahí dura uno o dos compases y luego vuelve a decaer y se transforma en algo muy, muy triste y tal vez nostálgico, desesperanzador y totalmente inconclusa. Esta es la melodía inconclusa del maestro Jorge Peña Geni, fundador de la primera orquesta sinfónica juvenil de Latinoamérica y uno de los 15 ejecutados tras el paso de la caravana de la muerte por la Serena. Al igual que esta interrumpida sucesión de sonidos, el duelo de algunas familias de las víctimas de la dictadura parece no terminar nunca. Al retornar la democracia en 1990, los familiares de los detenidos desaparecidos esperaban poner fin a una intensa búsqueda por los restos de sus seres queridos. En la Serena era un secreto a voces que los ejecutados en esta zona habían sido arrojados a esta fosa en el cementerio municipal. En 1998 fueron exhumados los restos y de ellos fueron reconocidos 18 cuerpos. Los peritos del servicio médico legal recurrieron a la comprobación odontológica, médica, antropológica y superposición cráneo-facial. Así confirmaron que en ese lugar estaban los restos de las 15 víctimas del paso de la caravana de la muerte por la Serena. También fueron identificadas otras tres víctimas de otras violaciones a los derechos humanos ocurridas en la capital de la región de Coquimbo. De esta manera pensaron que se cerraba un círculo. Sin embargo, una confesión cambiaría dramáticamente la situación. El 26 de noviembre de 1973, Francisco Javier Santoni Díaz cumplía condena por un delito común en la cárcel de la Serena, cuando fue sacado por militares del regimiento Arica de esa ciudad que lo acusaron de planificar una fuga. En 1998, sus restos fueron identificados entre los que se hallaron en la fosa del cementerio municipal de la Serena. Se pensaba que era un caso resuelto, que incluso ya tiene condenados. Fueron condenados todos, salvo Fernández Monge y Marambio, a la pena de 10 años y un día, como autores del delito de homicidio calificado de Francisco Santoni Díaz y los dos que mencioné, Fernández Monge y Marambio, a la pena de 5 años y un día, al estimar que ellos prestaron colaboración sustancial porque confesaron la participación que les correspondió en el delito. En dicha colaboración, los exmilitares indicaron que habían enterrado a Santoni en otro lugar distinto a la fosa del cementerio municipal. El tribunal no logró ubicar el cuerpo, por lo que se decidió exhumar los restos que habían sido enterrados en 1998 como los de Santoni para verificar su identidad. Le hicimos el examen correspondiente y se determinó que los restos que habían sido entregados y que se habrían determinado a través de los procesos o peritajes que realizaba el Servicio Médico Legal en la época en que se entregaron los restos a la familia, habían determinado que corresponderían a Santoni y esos restos. Bueno, el peritaje de ADN descartó absolutamente esa circunstancia. El tribunal nos solicita revisar el caso porque tiene un testimonio de una persona que habría participado en la muerte del señor Santoni que describe un lugar de inhumación distinto a la fosa de la Serena, donde se había producido una identificación positiva del señor Santoni. En ese marco nos pide revisar la identidad y al hacer los análisis genéticos, efectivamente nos encontramos con una exclusión. Si los restos que se habían entregado a la familia a finales de los años 90 no le pertenecían. Como el hasta entonces cuerpo de Santoni formaba parte de los hallados en la fosa de la Serena, el ministro Ormazábal decidió realizar peritajes de ADN al resto de las osamentas que no habían sido identificadas para establecer si podrían pertenecer a las de Santoni, quien nuevamente se convirtió en detenido desaparecido. Los restos exhumados correspondían a dos perfiles genéticos distintos, es decir, a dos personas. Debido a este hallazgo, los abogados de las víctimas de la caravana, la Serena, pidieron que pudieran ser incluidos también los familiares de ellos y se tomaron muestras sanguíneas a todos los familiares de ellos. Nosotros nos ponemos en duda a priori la identificación de las 15 víctimas de caravana, pero sí pensamos que existe la posibilidad de que haya entregas cruzadas. María Manterola es la viuda de José Rodríguez Torres, un comerciante de 23 años que fue ejecutado en 1973 al interior del regimiento Arica de la ciudad de La Serena. Su suegro, José Rodríguez Acosta, de 55 años, corrió igual suerte. Sus cuerpos fueron identificados en 1998 entre los restos de la fosa del cementerio municipal. En julio del año pasado, llegaron desde Innsbruck, Austria, los primeros resultados del análisis de ADN de las muestras de los restos remanentes de la fosa de La Serena. Y resulta que ahí, con esa prueba, apareció la tibia de mi suegro, la que le faltaba. La familia decidió que había que incorporar la tibia. Así que se hizo la exhumación, le cambiaron y resulta que nunca fue mi suegro. La tibia que originalmente, la que nos entregaron al último, no coincidía para nada con los restos que teníamos de él. Entonces, a raíz de eso, el ministro Ormaz Zaval pidió que los analizaran. No había nada de mi suegro. Habían restos de cuatro personas. Y a raíz de eso, yo pedí también, le pedí al ministro, que por favor, si también analizaba a mi marido, porque también me quedó la duda. Entonces, decían que si nosotros queríamos quedarnos con los restitos, nos podíamos dejar. Entonces, yo decía que no, porque hay muchas familias que todavía están esperando. los restos de sus familiares y no se han encontrado. A lo mejor lo tenemos nosotros, no lo sabemos. Nosotros hemos iniciado distintas investigaciones y distintos cruces de perfiles, en los cuales podemos decir que hemos hecho cuatro reidentificaciones, pero también nos hemos dado cuenta de que existen discrepancias con las identificaciones que se hicieron en el año 98, de forma tradicional que se utilizaba en ese tiempo, con lo que hoy día podemos hacer en identificación con ADN. Estamos en eso, en esas pericias. Tenemos más de 100 muestras que hemos enviado a laboratorios extranjeros para el ADN, por las distintas discrepancias que en el pasado el servicio ha tenido con la identificación de detenidos desaparecidos. Seguimos enviando esas muestras, en particular a laboratorios de ADN extranjeros. Nota. Cuida a mi guagua, Norita, Telita y Marcita. Así recuerda Eduardo Cortés las últimas palabras escritas por su padre cuando estaba recluido en la cárcel de La Serena. Hipólito Pedro Cortés Álvarez, obrero oriundo de Ovalle, militante comunista de 43 años de edad, víctima de la caravana de la muerte en La Serena. Los análisis de ADN establecieron que, entre los restos que no habían sido identificados en 1998, algunos pertenecían a Cortés Álvarez. Se nos indica que, en el caso mío, que se habían encontrado los dos pies de mi papá, ambos con calcetines, y uno de sus pies tenía un zapato de trabajo con el que lo habían ejecutado. En el año 98... Estaban los pies de mi papá. Él tenía sus pies. Y ahora le entregan, le dicen que estos son los pies. Correcto. Es decir, que en la tumba de su padre, hoy, los pies son de otra persona. De otra persona. Sabemos que él está cruzado, ojalá que sea, con uno de los detenidos desaparecidos que su familia hasta el día de hoy no han encontrado nada. Que es de, ojalá sea de Bernardo Cortés. O sea, los pies que tiene mi papá. Yo creo que la mayoría de ellos están cruzados. Quiero rosas, rojas. Oscar Cortés, Gabriel Vergara, y Hipólito Cortés. Pero también pusimos los nombres de todos los otros compañeros, porque, como todos murieron juntos, padecieron la misma situación. hasta el 98, ellos eran detenidos desaparecidos. Aunque teníamos la certeza de que había, la certeza, por algunos testigos, de que habían sido fusilados y, y echados en una fosa común, pero no al no tener los restos, para nosotros eran detenidos desaparecidos. Haber recuperado el cuerpo de nuestro familiar, y no saber con certeza si pertenece a nuestro padre o no. Ya han sido identificados partes, por los métodos de ADN, parte de la juzamenta, pero ¿qué hay la incertidumbre si realmente nuestros familiares son los que hoy día tenemos acá en el memorial que tenemos aquí en Nueva York? Muchas veces esa identificación tuviese discrepancia y superposición. O sea, los restos óseos que se encontraban apilados, por ejemplo, en una fosa, muchas veces se podían confundir al ser levantados o retirados. Y por lo tanto, en una sola persona que yo hacía la identificación de estos restos óseos, podía confundir un resto que podía corresponder a otra persona. Eran los riesgos que tenía esa identificación, y es lo que nos sucedió en muchas de esas identificaciones. Mi nombre es Marlinda Alcayaga Cepeda. Soy hija de Carlos Alcayaga Varela. Fue ejecutado el 16 de octubre con el paso de la caravana de la muerte por el regimiento de acá, de La Serena. El ministro empieza a abrir las carpetas y nos llama a nosotros, nos pide que pudiéramos, para solidarizar, qué sé yo, con la familia, y puedan encontrar sus restos, tal como había pasado con nosotros, para hacer una comparación de ADN con los restos que habían quedado. Nos empezamos a enterar, qué sé yo, por los otros familiares, que en estas muestras que habían mandado a analizar, habían salido unas partes del cuerpo de sus padres, que son como cuatro o cinco familias, y ahí nuevamente nos vuelve a tocar en realidad qué pasó. Entonces, ante ese escenario, se piden que vuelvan a exhumar todos los cuerpos, a 50 años. Cuando tú ya crees que tenías tu duelo solucionado, lo que tú habías esperado por tanto tiempo, nuevamente te tocan esa herida. Nosotros estamos dispuestos como familia a que se puedan exhumar los restos de mi padre y ver a quiénes corresponden los pies que están en la tumba de mi padre. ¿Ustedes tienen certeza de que pueda ser el de su padre? Bueno, ahora vienen las dudas. Vienen incertidumbres. Pero nos conformamos. Si una mano es de él, o su cráneo es de él, estamos tranquilos. Y si los demás restos son de otras personas, de detenidos y desaparecidos, bienvenido sea. Son 50 años ese dolor. Estaba dormido. Ya estaba. Porque uno aprende a vivir con ese dolor. Pero ahora volverlo a vivir. Ahora no sabemos. ¿Será él? Si ya con mi suegro que teníamos la certeza. ¿No era? Yo ahora me pregunto. ¿Será mi marido? ¿Los restos de él? Duele, duele. Y mucho. Es imparcial lo que usted haya hecho en estos 50 años. Pero solo he hecho tocar ese tema. Duele mucho. Esta situación hizo recordar a los familiares lo vivido el 2003 con las víctimas sepultadas en el patio 29. El servicio médico legal confirmó este miércoles que hubo algunos cuerpos de víctimas del patio 29 que fueron mal identificados. Hubo errores en la identificación y yo en este momento estoy poniendo la cara por el Estado para pedirle perdón por lo que se hizo. El 23 de octubre del 73 fue enviado a su interior general a esa mutación. El ocultamiento de los informes de Glasgow que daban cuenta de que justamente las identificaciones no correspondían con los expuestos de sangre para estudios comparativos de ADN. Hoy día tenemos que decirle a 48 familiares que su familiar nuevamente desaparece. Quizás ponerse un segundo en ese lugar es inimaginable, es un dolor y es la inhumanidad misma. He golpeado muchas puertas y nadie quiere escuchar. Doctora. A 50 años del golpe cívico-militar conocimos la existencia de 89 cajas con restos socios de presuntos desaparecidos que el juez Juan Guzmán entregó en custodia a la Universidad de Chile el 2001. Con estupor, los familiares de las víctimas de la dictadura se enteraron que el 2014 fueron dañadas cuando se inundó la bodega donde estaban guardadas. El hecho motivó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que, sorprendida, escuchó al Servicio Médico Legal reconocer que existen más de 500 protocolos de osamentas sin identificar que no tienen relación con las 89 cajas. Hemos podido establecer que existen 539 protocolos con osamentas en custodia en el Servicio Médico Legal que no tienen una identificación. Sí. Tenemos información que hay cajas de todos lados, en forma bastante desordenada por lo que yo entiendo. y de hecho hay cajas que dicen que están de algunos lugares donde la remoción no encontró o no se habrían encontrado. Entonces hay que aclarar efectivamente la procedencia de estas cajas. ¿Qué es lo que hay ahí? El Estado finalmente no se hace cargo de la identificación. No se hace cargo. Es un tema que le pasa por el lado y le sigue pasando por el lado y sigue muriendo familiares sin poder encontrar a su ser querido y a lo mejor está décadas guardado en algún pasillo, caja o donde sea de instituciones del Estado. De verdad que es brutal, es doloroso, es muchas cosas. Es muy indignante. Hoy día podemos decir que tenemos alrededor de 500 protocolos de los cuales nosotros estamos trabajando con los distintos ministros en visita y fiscales para poder hacer las pericias correspondientes y generar la identificación de a qué causas podrían corresponder estos protocolos. Pero hoy el servicio tiene cuenta de todas las evidencias que tiene bajo el ingreso, bajo protocolo y en dependencias de causa. Los diputados aprobaron en enero de este año el informe de la Comisión Investigadora que recomendó realizar un sumario y disponer de los recursos para identificar las osamentas que se encuentran en cualquier dependencia pública o privada. El intenso trabajo realizado por el ministro Vicente Ormazábal a cargo de las causas de derechos humanos en la zona norte permitió avanzar en esa dirección. Sin embargo, fue trasladado a la Corte de Valparaíso. Ahora, las indagatorias las asumió el ministro Sergio Troncoso quien se excusó con CNN Chile señalando que se encuentra en proceso de traspaso y estudio de la información por lo que no emitirá pronunciamiento respecto a la temática. El magistrado tendrá que resolver si autoriza a exhumar los cuerpos de las víctimas de la caravana de la muerte de la Serena para verificar las identidades. Nuevamente las heridas se han abierto y eso duele mucho. Duele mucho más que el año 98 porque se entregaron los restos y hubo tranquilidad por el hecho de que se habían periciado los restos de él y le dimos una digna cristiana sepultura porque han pasado 25 años y es como que recién está empezando todo nuevamente. El Estado en realidad no se ha puesto no ha estado a la altura de lo que debiera ser. ¿Cuántos gobiernos han pasado? Tienen la empatía con la gente con el dolor. Si bien los restos del maestro Jorge Peña Gen no podrán ser periciados porque fueron cremados su melodía inconclusa cobra hoy mayor fuerza como reflejo del duelo de las víctimas que parece no tener final. Con este excelente reportaje de Raúl Gamboni hacemos la pausa en CNN Prime y al regreso tenemos todas las noticias internacionales. Ya volvemos. ¡Gracias!